ya que previamente tomas en el trabajo y como que dice no te conozco correcto es un salto o dos altos y él se retira de la vaca alguno pero como pesa o quiere seguir dándole cargo cargo de los niños no quieren hacer y jajaja 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 qué cosa un toro más grande esperemos que termine chuga los huevos de toro yo me lo voy a tomar tomaditos chupados la diana y otra clase de huevos puede ser el recio vamos a tocarlo yo digo que ese tal vez no porque ese era él era el socio era el contrincante él sabe que le estamos haciendo el favor él va a ser el siguiente no todavía no pero aquel hasta yo tiene que tener ya dos quizás el recio tendrá como tres casi dos años y medio sí me imagino que sí qué bonita que hicieron ustedes yo me agradezco yo estoy diciendo gracias a dios no le puse así como agradecimiento no como agradecimiento no como agradecimiento alejémonos y vamos a ver hasta dónde llega el bonito a ver si se acercan a agonernos viene a agonernos sí y vos crees que hay tiempo para estarnos alejando y el dejo de trabajar ellos o sea nosotros alejarnos ellos no, mientras estén ellos no se van a acercar tanto ¿sabes lo que vamos a empezar a ver aquí un montón? mire, tu único juego que toca la norma ¿sabes lo que vamos a empezar a ver mona? sí montón de diablos volando todo esto de aquí ¿qué es el diablos? top vamos a ver la jenny, el diablo, la mona chistín a decirle a alguien que te vaya a juntar pues no importa, hay que hacerlo es que dijeron y dijeron de traer leña dijeron allá vamos a ir a traer diospeyo ¿y para qué trajeron eso? para llevar las tripas y para enterrarlas tanto es grande no, pero es la tierra de la persona que no vas a calabriza y la panza la panza la panza la panza la panza también la panza también es que tenemos trabajo aquí 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 o aquí recto para el río al río al río ahorita está bien bonito ahorita está limpio se me viene como a la peña se me viene como a la panza ya va a ir dice sal para la panza mire como quedó hoy ya no parece un toro parece una vaca la posición no miren directamente como no miren el sol porque van a quedar chocos no da mis pelo no da mis pelo no da mis pelo que cosa mira al animal matado como no si le estás viendo los huevitos hay pajarito porque te fuiste alcanza hasta por aquel tronco o en el derecho se están descomiendo porque yo no he dicho que no porque yo no si da sentimientos que en el río dale pues si da lastima pero pero la panza la panza mire es que el dijo que no acuerdes la panza yo quiero que lo vas a tragar a vos miguel esto no es como como los cabros que si se corta mal mira lo que está haciendo mira lo que está haciendo ahí está el mero mero donde te la vas a meter miguelito es que no tengo quiero aprender cómo se hace esto quítate mamá quítate mire bicho no le estorben el señor no digan le voy a ayudar nada porque ellos vienen a lo que viene no 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 es que yo viene a lo que viene después va a tener así va a traer nylon nylon y lo necesitamos para ir echando algunas cosas aunque se rinde y bastante limones mire 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 es de la sede seguro de él ahora como si yo todavía no sé no le dicen no en una bolsita para mientras yo no sé no va a perder miguel va por ahí pero en la basura de este cuero que van a sacar bien me puedo hacer una bota yo de vaquero usando de red para hacer botas imagínense tener unas botas que le llamen las bonitas la pajarito a la pajarita pues no tenía buen nombre porque la pajarito si vos crees que la mayoría de carne que comete que crees que llevaron la mayoría es de varón nosotros decimos carne de red de vaca a veces pero es de hombre de varón hubiera traído un destazador pero de esas que sacan los cortes de las carnes así como lo sacan de él sabe pero o sea el corte como el New York el culote y toda la cosa eso yo voy a decir que corte la parte que es de New York para que me la venda toda a mí que ellos no lo conocen por nombres así creo yo es que yo creo que estaba escuchando la canción yo te extrañaré tenlo por seguro bien dijo el señor que poco a poco iban a niar a rodear con el pretexto de comer mira este por atrás imagínense lo ataca por atrás el bonito nada te mete el gran cacho por atrás por ahí tenéla por cualquier cosa mire la valiente como termina allá te está sonriendo el pajarito mira vale dale pues arregalo dale ahí viene el marica y es que eso me temen a meterle meteselo en el saco para que vean más grande el bulto sacala con la bala sacala con la bala sacala con la bala sacala con la bala hacele a esta que no hace para acá arriba va el diablo ay diablo diablo atrás se tiene que ver decidido diablo es que este diablo le hace así sale corriendo sacala y ahora tiraste el palo y cuando vengan de nuevo no hombre jajaja 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 es que es hijo bruto va diablo ¿qué pasó viejo? es el amor ¿se cayó o va? me ha caído es que me ha olvidado el lente no es por morbo ni nada pero parece vaca abierta una nalgada una nalgada el chivo garbio y ahí viene el conducto uno de esos es el conducto del semen es muy ¿cuál es el? aquí está mira es que de los huevos aquí viene el conducto aquí se produce el semen luego le pasa por acá uh era que recio gracias al riñón que recio pajarito gracias al riñón que se produce el riñón que se produce el riñón que se produce el riñón yo quiero tocarlo yo quiero tocarlo ahí está ahí está el diablo pero está flácido ya hable manate ya 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 eso 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 yo me senté en los huevos no 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 va a quedar peñada pajarito comió piña comió piña comió piña le han dado pero le han dado piña para que la carne salga blandita va por aquí sale miren el piringrim de hoy ojalá que cuando él esté así cama voy a llegar me realices el hoyo ojalá que el día que él esté así me realices el hoyo lo voy a ir a abrir yo de allá y voy a ah si lo tenía voy a ir a exponerlo yo también está bien está bien yo no siento ya no voy a sentir nada cuando te mueras vos trajeron leña el fuego les dije todavía le dijeron que no que aquí van a conseguir todas mojadas por eso ya fue a traer el nombre de la carne de ella Nueva York Nueva York